buenos buenos días son las 12 de marzo del año 2018 voy a estar haciendo este vídeo en español va a ser como bajar una copia de un programa que se llama microsoft office 365 el office 365 es lo que se llama software de productividad como coge este software usted tiene que ir para abrir tu browser cierto browser usted lo abre con si usted tiene una copia de microsoft si usted está usando un pc usted usa usted dale click a e o si usted tiene mozula firefox que también es un browser usted vaya para lo que se llama address bar en inglés usted dale click ahí usted pone office 365 punto com así dale enter cuando usted dale enter usted navega por esta página de internet que esta página de internet usted se puede pagar 10 dólares mensualmente navega hasta abajo así hasta abajo como la canción dice ok ok pero me y usted o no ok por alguna razón la parte de todo apareció aquí usted busca by office 365 dale click ahí con usted dale click ahí este son varios opciones pero la opción que yo uso es dice or buy for $9.99 per month eso quiere decir en inglés o sea en español es compra por $9.99 centavos mensualmente usted se puede darle click ahí ahí aguante 16% with an annual subscription con una suscripción anual usted se puede aguantar 16% o continúa pagando mensualmente continúa pagando mensualmente continue with monthly pay después de eso bueno él lee 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 todo es leyendo y de ahí sería medio intuitivo intuitive entiende office 365 home monthly auto renewal so conecta va a ser 10 dólares o sea $9.99 mensualmente que microsoft la compañía de microsoft va a quitar de tu de tu tarjeta así es ok empezando hoy voy a charging 999 pues aplicable taxes every month you'll be notified before any future price changes canceling time learn more digital ok de ahí a ver si usted tiene cualquier pregunta me puede llamar me puede contactar o sea pregunta o sea pregunta si usted tiene nieto o sobrino alguien que sabe manejar la computadora bien pregunta a ellos o si usted necesita ayuda o si usted es un negocio me puede llamar a mi y este ofremos 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 ayuda yo ofrezco ayuda bueno este ojalá que esta fue informa informativa por ti y gracias por coge tu tiempo para para ver esto este video te diré o la instrucción si usted quiere más recomendaciones por favor me manda deja comenta en el comentario o sea me mando por correo el electrónico o cuando usted me dice william por favor haga un video sobre esto 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 ok este paso muy buen día y ojalá que va a llover café en el campo Dios te bendiga amén 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 amén